Muy buenos días, bienvenidos a la Academia Culinaria Escofía por Internet. Soy Chef César, yo voy a preparar un filete a la diana. Este platillo fue muy popular a mediados del siglo XX, hizo sus recorridos por los mejores restaurantes en la ciudad de Nueva York y a través de todo el país. Se prepara normalmente a un lado de la mesa, es algo que se flamea con un poco de brandy o coñac. Y para hacer la salsa, vamos a empezar con un filete, normalmente se prepara con un filete que es un corte más tierno de carne de res. Vamos a empezar a preparar este platillo. Vamos a poner un poco de sazón, ponemos una sal gruesa, pimienta negra. Y va a ver que este es un platillo muy fácil de hacer. Y usted quizás ya lo ha preparado alguna vez, o quizás ahora que vea cómo se hace, se va a animar a prepararlo también usted, ya que, como dije, es algo muy sencillo. Y aunque ya no es tan popular la manera de preparar este platillo, ahora pero todavía lo vamos a hacer. Empezamos con un poco de aceite de vegetal o quizás otro aceite. Yo estoy usando un poco de aceite de aguacate, ya que tiene un punto de humeo más alto que otros aceites. Así voy a poder dorar la carne a una alta temperatura. Y es importante que cuando estemos sellando cualquier proteína, no pongamos mucho producto en el sartén. También usamos un sartén bastante grande, ya que si agregamos mucho la temperatura del sartén, va a bajar y en lugar de sellar la carne, se va a empezar a evaporar, va a empezar a hervirla usted. Pero eso es importante, tener la temperatura en alto para empezar. Ya que empiece a haber un poquito de humito, agregue el producto para que no vaya a prender el aceite, ya que eso sería un poco muy delicado y podría causar muchos daños a su persona. Así que vamos a esperar que se caliente el aceite antes de poner la carne. Y va a mirar que si el aceite está bastante caliente, el producto no se va a pegar al sartén, se va a despegar por sí solo. Como puede ver, vemos un poco de humo. Así que vamos a agregar la carne. Y como la carne es muy delgada, se va a cocinar muy rápido. Así que hay que tener mucho cuidado de no sobrecocinar la carne antes de hacer la salsa, ya que esto estaría una carne más seca y pues no queremos eso. Como puede ver, esta caliente de sartén se despega bien fácilmente el producto y no se ahiere la sartén. Como puede ver. Aquí tenemos unos hongos shiitake. Puedes usar otros hongos diferentes si te gusta, pero ellos dan un rico sabor. También tenemos un poco de salsa de caldo marrón, un poco de crema, un poco de brande que vamos a combinar a la salsa al tiempo de prepararla. Voy a retirar la carne de sartén, ya que la vamos a poner otra vez a la salsa al final para que se cocine un poco más. Así que es importante que no la deje cocinar demasiado. Ahora voy a agregar unas 2 onzas de mantequilla aproximadamente para empezar a cocinar el ajo, los chalotes, los hongos, los champiñones. Tengo un diente de ajo finamente picado, un chalote. Es importante cuando estemos cocinando con mantequilla entera ser consciente de la temperatura ya que se puede dorar bastante rápido, se puede quemar, ya que como tiene residuos de leche, se quema muy pronto. Debo cocinar unos segunditos, un minuto, para que esté el ajo y las chalotas un poco transparentes. Vamos a agregar los champiñones. Los dejamos cocinar un poco, ya que contienen bastante humedad, hay que dejarlos que se empiecen a dorar un poco. Antes de agregar el licor, estamos usando un brandy, también puede usar un coñac, ya que estos licores tienen un alto contenido de alcohol y van a prender automáticamente. Y tomen en cuenta que si usted está utilizando una estufa de gas, no es necesario utilizar un encendor para prender el licor, ya que va a prenderse solo por la flama que usted tiene utilizando. Pero como estamos usando aquí una estufa eléctrica, es necesario utilizar un encendor para que podamos prender el licor y el alcohol se evapore de la salsa. Y este platillo, como dije anteriormente, fue muy popular en mediados del siglo XX, ya que se cocinaba, se hacía en club, al lado de la mesa, para el cliente, ahora vamos a agregar el brandy. Que tenga mucho cuidado ya que explota y se puede quemar. Como puede ver. Ahora vamos a agregar nuestra salsa. Se hace una media taza, un poco más, ya que estoy utilizando más champiñones, voy a agregar un poco más. Aproximadamente una cuarto de taza de crema espesa. Vamos a bajar un poco el fuego. También aquí tengo una salsa picante, estoy usando tabasco, usted puede usar cualquier otra salsa picante, picante si gusta, unas cuantas gotitas, un cuarto de cucharadita. También estoy utilizando una salsa inglesa. Y un poco de mostaza de jian. Aproximadamente un cuarto de cucharada. Ahora sí vamos a dejar que la salsa se cocine un poco, para que los sabores se combinen, se mezclen entre sí. Vamos a agregar un poco de sal. También vamos a agregar un poco de pimienta negra. Ahora mientras tanto voy a picar un poco de perejil, que vamos a agregar a nuestra salsa al final. También un poco de cebollinos. Y como puede ver, este platillo es muy fácil y rápido de preparar, así que ya que usted tenga todos los ingredientes listos, el tiempo es muy corto para prepararlo, ya que esta carne se cocina muy rápido, como está cortada muy delgada, se cocina demasiado pronto. Y para servirlo, lo puede servir con alguna papa, quizás fideos. Yo voy a usar un couscous hoy este día para servir mi plato final, pero usted puede usar cualquier guarnición que usted guste. ¿Puede ver? Tengo todo aquí listo. Ahora vamos a colocar la carne de vuelta dentro de la salsa. Para que dé un sabor. Si se cocina un poco más, también queremos calentarla. No hay que dejarla mucho tiempo, ya que se va a cocinar demasiado. Solo para que se caliente, ya que dependiendo del término que usted la quiera cocinar, si la quiera cocinar bien cocida, la puede dejar más tiempo, pero si la quiere dejar un término medio, medio rojo, hay que solamente ponerla para que se caliente otra vez. Ahora voy a preparar unos vegetales que voy a usar para servir mi platillo. Aquí vamos a poner un poco de aceite para calentar unas zanahorias que tengo. Un poco de mantequilla igualmente. Vamos a dorar los vegetales que vamos a usar para servir nuestro platillo. Y usted puede usar cualquier otro vegetal que usted guste, que usted prefiera. Esto es solamente una idea que le estoy dando de cómo servir sus platillos en casa o quizás en el lugar donde usted trabaje. Unas zanahorias. Voy a agregar un poco de sal también, igualmente a los vegetales. Ok. Dejarlas dorar, crear un poco de colores, se calienten, ya que fueron cocinadas previamente, no hay que cocinarlas, solo que hay que calentarlas. Ahora sí, vamos a terminar por servir nuestro platillo. Vamos a... Aquí tengo un plato donde voy a servir todo esto. Aquí tengo una... Preparé un poco de cuscús anterior, antes de empezar a cocinar el bistrero. Ahora vamos a servirlo. Y como dije, puede usted usar una papa quizás o cualquier otro. Otra cosa que usted quiera usar para servir su cena. O sea, son los fideos, funcionan también. Y es importante estar usando un molde, poner un poco de presión para que se mantenga en su lugar. Al tiempo de quitar el molde, esto funciona con arroz igualmente. Ahora vamos a colocar los vegetales. Ok. Algo así. Un poco caliente, los puede tomar con sus pinzas. Dejarlos ahí para que se vayan enfriando un poco. Y usted puede usar cualquier otro vegetal que usted guste. No necesariamente tiene que ser zanahorias. Es algo que usted... Dependiendo de sus gustos, lo que a usted le guste servir. Servir. Lo puede hacer. Colocamos unos... Un poco de estos tomates. Sobre el molde. Como puede ver, es algo muy sencillo y fácil de preparar, de hacer. Ok. Es importante siempre limpiar los platillos antes de que se sirvan. Puede ser con una toalla un poco húmeda. Ahora sí ya está. Vamos a retirar un poco la carne de aquí. Voy a agregar un poco de perejil a la salsa. Igualmente un poco de cebollines. Y ahora estamos listos para servir nuestro platillo. Ponemos un poco de salsa. Como puede ver, podemos colocar un poco más sobre la carne. Si usted gusta. Ok. Acá ya estamos listos para presentar nuestro platillo. Como puede ver, hay que limpiarlo bien. Que no tenga nada en el bordo. Ahora voy a poner un poco de como adorno. Vamos a retirar el molde. Como puede ver, tenemos un plato muy fácil de preparar. Usted lo puede hacer y espero que me mire la próxima semana con otro tema igualmente muy interesante. Gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.